¿Qué es la campaña de los progreseños? La gente ahorita lo que está precisamente necesitando es la tranquilidad de sus familias. Sabemos que la situación que se ha dado en muchos hogares en donde han sustraído sus bienes, pues en realidad los tiene realmente pues un poquito enojados, ¿no? Porque a nadie le gusta que le quiten parte de su patrimonio. La primera es seguridad y es la que más aceptada está, ya que pues eso estamos padeciendo ahorita en el puerto. Obviamente la basura, los servicios, las calles, todo lo que viene siendo lo que carecemos en este momento en el puerto. ¿Y dónde ha caminado Blanca Lí en estas dos semanas? Bueno, esta segunda semana. Bueno, pues hemos ido, ayer concluimos en Paraíso, pero hoy la caminata termina con la presencia de nuestro senador Daniel Ávila. Daniel Ávila. Sí. ¿Viene a reforzar las actividades? Viene a acompañarnos, todos nuestros dirigentes siempre participan con nosotros. Siempre son muy empáticos con las candidaturas y siempre hacen presencia, todos, senadores, diputados, todos nuestros amigos. ¿Qué puntos de progreso aparte de Paraíso ya recorrieron todas las comisarías? En su mayoría. Ya pasamos todas. Chichulú, Chelén, Chuburná, Flamboyanes, Paraíso, todas ya han sido recorridas. No en gran parte, pero sí con una presencia y mucha aceptación. ¿En qué porcentaje ya recorrió Blanca Lí en progreso, en municipio? El 50%.